El pueblo de Tlaxcala tuvo poca y dolosa significación en los acontecimientos del siglo XVI que se ha desgabado todavía más con el paso de los años. Por el contrario, el ingenio de los habitantes se debe a la invención ancestral de la tortilla, base de la alimentación de casi todos los pueblos de Mesoamérica y famosa en el mundo entero. Su nombre original es Tlaxcali, palabra náhuatl de la que deriva el nombre del estado de Tlaxcala que aparece en el grigo prehispánico de esta ciudad, emergiendo de unas manos que coronan dos cerros y simbolizan la sierra de Tepetipac. Aquí se elaboraron las tortillas más sabrosas del planeta. Y las Tlaxcaltecas constituyen una de las hernias más antiguas que se asentaron en el territorio de lo que hoy conocemos como República Mexicana. Desde el preclásico, dos mil quinientos antes de Cristo a doscientos después de Cristo, la cuenca estuvo habitada por grupos de familias nucleares, formando aldeas o pequeñas ciudades. Sus pobladores, además de la casa y la recolección, practicaban la agricultura. Los restos arqueológicos encontrados prueban que su alimentación era ya fruto del cultivo. En los siglos XVII y XIX llegó a esta cuenca un grupo étnico que venía de la fertiente oriental de Mesoamérica, próxima al Golfo de México. Los Olmecas y Calancas formados principalmente por artesanos y comerciantes. Entrado en el siglo XII, Nazcala recibe la influencia étnica de los tortecas chichimecas, originaria de Chico Mosto o Cueva de los Siete Anillos, lugar mitológico que supuestamente estaba situado en la quemada, hoy estado de Zacatecas. En pleno horizonte postclásico, 900 a 1500 después de Cristo, la confluencia de los grupos étnicos llegados a la región la convirtieron en una especie de ciudad-estado.